Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. El As de Espadas sugiere una nueva idea o enfoque financiero que te beneficiará. La carta representa la claridad mental, la toma de decisiones y la comunicación efectiva. Puede que necesites tomar una decisión importante en el ámbito de tus finanzas y la energía del As de Espadas te dará el claridad para tomar la decisión correcta. También puede indicar un momento de fortaleza y determinación para lograr tus metas financieras. Ahora es el momento adecuado para hacer un plan y actuar con determinación para lograr tus objetivos financieros. Consejos de acción. 1. Dedica un tiempo a analizar tus finanzas y haz un plan de acción para lograr tus objetivos. 2. Practica la comunicación clara y efectiva para hacer crecer tus finanzas. 3. Aprovecha la energía positiva del mazo de cartas del As de Espadas para tomar medidas para mejorar tu situación financiera. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.